someta esa modificación de reforma a la Constitución, los legisladores son libres. La reducción de los diputados. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la reducción total, pero sí parcial, porque yo recuerdo cuando yo fui presidente de la Cámara de Diputados, fue 150 diputados que existían y se manejaban, hasta 175 yo lo veo factible. Ahora, a 136, ¿no? ¿Por qué? ¿Y entonces? ¿Va a desbaratar el Congreso? Ahora no se puede. ¿A qué posición mirada está el gobierno? Ay, yo no sé, eso pregúntenselo a Luis.